M1P Ey, ya Súbalo, súbalo Awesome, baby Que va, que va, que va, que va Yo, Jai Ey, Manny Malo Ah, 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 ah Ya, 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 ya Mi madre me dijo, hijo, siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Mi mamá me dijo, hijo, siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York No lo vende aquí, me dijo mami Súbelo pa' Nueva York o pa' Miami Cuando estaba en Santo Domingo, flaquito Ahora estoy vendiendo kilito y gordito No me importa si tú me sales virao' Porque ya se me han quitao' y ya estoy acostumbrao' Me mudé pa' California donde muchos no han llegao' Porque Nueva York me tiene los dos granos congelao' Tu alma negra ya no tienen bala Tu alma blanca ya no tienen filo Si jodés conmigo te fusilo Adentro de la trago un par de kilos Malón en mi apellido, N1P en mi sello Siempre ando con mi corillo y todos somos bellos No sigas de fresco que te arrancamos tu cuello Nadie se parece a mí, no tengo mello No te pegue si tú eres un boludo Y tu jeba parece un embudo Y a mí tienen que hacerme el saludo Y en tu casa los viéndome sacudo Buque a mi familia pa' que ellos mismos empaquen Le enseñé los kilos a mi mamá y le di un ataque Mi madre me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Mi mamá me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Me acuerdo mamá me lo dijo, hijo Mi hijo ponte a vender kilos Pueda comprarme una casa No me metes en un asilo Mucho cuidado con los panas Que se te pueden virar El tiempo de darte la Draco Que te dejó tu papá Crúzalo por la frontera Crúzalo en una avioneta Crúzalo en un submarino Mándalo con Tali Quirino Jurado que así fue que ella dijo Ustedes son todos mis hijos Cuando dividan los cuartos Que toditos toquen los mismos Mi madre me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Mi mamá me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Y estos cuares mates con miedo que lo opaque A to' lo pateo y eso que no sé karate, no Tu jefa está loca porque el moreno la mate La agarro en la cama, le rompo ese culo La pongo a que pida rescate Muevo los kilos, tengo efectivo, quiero que mueva la chapo Creo que esta noche tú eres la mujer con el culo más grande en el mapa Me quiero comer tu cachapa y a tu amiguita brindale la ñapa Quiero que me saques la leche como cuando una botella se te tapa Yo me estoy buscando la paca, buscando la paca Los body me mandan los cosas, yo le tiro el corte y el doble se saca Yo soy el que manda en la casa Sigo controlando la saca Tengo un cocodrilo que cuando lo saco de una vez te saca la camca Mi mamá dijo Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Mi mamá dijo ¿Qué fue? Llévalo pa' Norte que están dando 32 Mi madre me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Mi mamá me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Mi mamá me dijo que mueva más kilos pa' que la plástica me entre de más Cuando lo empacaba y después lo entregaba así nos espuré y no entramos en na' Que me busque dinero, dijo mi mamá Tu esposa me traga en el taxi atrás Después del lechero le di una pata Mi cadena cuesta ni a veces tu renta El solo pa' money, el banco rebosá Baje con los tag, le andamos maldad Mi mamá me dijo que no me llevara porque lo chota' ahora Tendemos ya Te frenamos ugly, yeah Ustedes nadie lo conoce Y esta 40 que no se quiere te pagamos las luces no bien como fue Mi madre me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Mi mamá me dijo, hijo siempre ten valor Aquí no vende kilos, súbelo pa' Nueva York Schoolin' Schoolin' Schoolin'